A cualquier chavo le gusta el rock and roll, lo hace sentirse en otra dimensión Pues es un ritmo, un loco de verdad, sientes que el cuerpo no empieza a temblar Si, es el rock and roll A mis vecinos les gusta el alcohol, a los adultos les gusta el alcohol Porque a nosotros no nos quieren dejar que todos juntos bailemos rock and roll Si, es el rock and roll Si el gobierno nos quiere controlar, que nos permita gozar del rock and roll Y que nos deje podernos olvidar de lo que pasa aquí en la ciudad Así, con el rock and roll Así, con el rock and roll